En el día de hoy nos acompañan el profesor del departamento, Edgar Cuacademe, al igual que la profesora del departamento, Lida Mora, y el egresado Camilo Abendani. En el día de hoy ellos nos van a hablar sobre sus experiencias, la policía se llama para la muestra un voto, egresados que dejan huella, no siendo amante de mi parte, los dejo en manos de ellas, de hecho. Gracias Oscar. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias por su asistencia, por su participación, por dedicar un ratico de su vida a escuchar, especialmente a Camilo. Hemos querido nosotros desarrollar esta iniciativa que titulamos, como ustedes lo ven ahí, para la muestra de un voto, egresados que dejan huella, porque estamos muy interesados en que la formación de los estudiantes de la licenciatura, el trabajo de la licenciatura, tenga en cuenta también a los egresados, a aquellas personas que están haciendo con su trabajo procesos de construcción de sociedad y creemos que estas visiones son tan valiosas como las que se dan en los cursos y seguramente que para ustedes, para varios de ustedes, la actividad de hoy puede llegar a resultar muy enriquecedora en cuanto les permite un horizonte, una posibilidad, un futuro posible. Vemos nosotros que en esta época eso quizá se está haciendo, se está echando de menos. Vemos, reconocemos con preocupación que no hay muchos referentes hacia los cuales uno quiera dirigirse, no hay muchos referentes que uno quiera emular y nos parece que los egresados tienen esa condición. La razón de ser de la escuela en general es la sociedad, es la formación de los ciudadanos. La razón de ser de la universidad es la formación de sus estudiantes para ofrecerle a la sociedad unos profesionales que ayuden al desarrollo de la sociedad misma. Para algunos, la razón de ser del programa son los estudiantes. Creo que trasciende un poco más en la reflexión, si pensamos que la razón de ser de ser de la licenciatura son los egresados que van a participar de la construcción de la sociedad. A Camilo, queremos desde ya dar las gracias por aceptar la invitación a lo que normalmente se conoce como alma mater, que deberíamos decir a la alma mater. ¿Alguien sabe qué significa alma mater? Cuando decimos alma mater, ¿a qué nos referimos? A la universidad, ¿cierto? Es la universidad. Pero lo interesante es el significado de alma mater. Para los cristianos, alma mater se relaciona con la Virgen María. Para el antiguo Roma, alma mater hacía referencia a la diosa madre. Alma mater significa nada más y nada menos que nutrir a alguien, la nutrición de alguien. ¿Cómo, Benjamín? Benjamín. Ok. Tiene que ver con la nutrición que la madre le da a alguien. Yo creo que esto reivindica el lugar de la universidad en la formación de ustedes, en la formación de nosotros, en la formación de Camilo. Volver a la alma mater es volver a aquel sitio que nutrió nuestra formación. Y para los egresados debe ser eso, volver al sitio donde se nutre la formación, de donde vivimos para formarnos. Su alma mater, nuestra alma mater, es mucho más que el edificio. Piensen en esto, y con esto finalizo mi intervención. ¿Quién se atreve a irrespetar a su madre? A aquella persona que le dio los nutrientes para existir. ¿Cómo es posible que hayan personas que irrespeten al alma mater? Por fortuna, hay quienes valoran mucho al alma mater. Y vuelven, así como lo hace Camilo hoy, ¿cierto? A devolverle parte de lo que hizo con él. Ese es el sentido de nuestra actividad. Darle lugar a los egresados que dejan huella. Y para la muestra, un botón. Y vamos a conocer a ese botón, ¿cierto? A ese egresado que deja huella. Bien. Los dejo entonces con la profesora Alida. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Y sobre todo a Camilo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, tenemos una, digamos, una distribución de esta actividad que está organizada en dos partes. Entonces, en la primera parte vamos a hablar un poco con Camilo sobre él, básicamente, para conocerlo, para reconocerlo. Nosotros, los que hemos tenido la oportunidad de compartir con él antes. Y sobre todo para resaltar el ser. Un asunto fundamental en esto que decidimos ser. Y sobre todo, pues que recientemente estuvimos celebrando, que es el ser profesor. ¿Cierto? Entonces, vamos a reconocer cuál es el ser de Camilo. No solamente, digamos, alrededor de la profesión de educador, sino también alrededor de su esencia. Entonces, esa es la primera parte. Y en la segunda parte ya vamos a hablar un poco más del reconocimiento que obtuvo Camilo, como vamos a ver en el transcurso de esta charla que hemos organizado. Bueno, entonces, ahora, ya después de darle la bienvenida a Camilo y a todos ustedes por la compañía, también les queremos agradecer. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿quién es? Cristian Camilo Avendaño Rondón. Gracias, profe. Muy buenos días para todos y todas. Gracias, mi nombre es Cristian Camilo Avendaño Rondón. Soy egresado en el 2011 de la licenciatura en matemáticas. ¿Y qué les puedo contar de mí? Frente a definirse uno, que es muy complejo, creo que casi siempre le hacen esas preguntas a uno cuando le toca a uno pasar hojas de vida. Entonces, le tocó a uno inventarse unas cosas súper grandes. Y, ¿qué les puedo decir de mí? Pues, soy, digamos que, el producto de una vida un poco austera, por eso, digamos que pasé y tuve la fortuna de estar aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad pública que le abre las puertas a personas que no tenemos los suficientes recursos como para llegar a estar o definirnos en otras universidades, ¿no? Digamos que también soy una persona muy de buena, porque el azar me permitió estar aquí en la universidad con todas las torpezas, porque suelo hacer, pues, muy torpe, olvidadizo, se me pierden las cosas normalmente, hasta pierdo el hilo conductor cuando hablo. Pero, digamos que frente a la pregunta de quién soy, pues, creo que soy como cada uno de ustedes, una persona que tiene muchas esperanzas, sueños, y efectivamente algunas realizaciones, ¿no? Una de ellas es la que me ocurrió el año pasado, que me lleva este año a estar frente a ustedes, y que efectivamente me puedo decir como que me llena de felicidad, como tal. Entonces, frente a la pregunta de lo que uno es, pues, no hay una definición formal para que uno pueda decirse, porque, pues, no existe, porque uno todo el tiempo se está transformando, ¿no? En este momento hasta ya me transformé solo por estar acá. Entonces, por el momento lo vamos a decir que soy un feliz egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Como esperamos, sean todos ustedes próximamente. Muchas gracias, Camilo. Bueno, la segunda pregunta para Camilo. Bueno, la segunda pregunta para Camilo es, ¿cómo y cuándo Camilo decide ser profesor de matemáticas? Bien, entonces, eso sí, uf, vamos a hablar de prehistoria. Entonces, yo, digamos que salí de un colegio público, el Manuel El Quimpa Tarroyo, y es un colegio ubicado en La Perseverancia, la 32 con cuarta. Ese momento, digamos que me llevó, pues, tenía un profesor de matemáticas que realmente todos le teníamos terror, nadie le entendía absolutamente nada, y otra vez, pues, vuelve el azar y la suerte, el señor, no sé qué le pasó, rodó por las escaleras y se partió un pie. Llegó un maestro provisional, llegó un maestro provisional a reemplazarlo un periodo de tiempo y logró hacer lo que nunca habíamos tenido nosotros, que era la posibilidad de opinar en una clase, hablar. O sea, las clases eran magistrales. Le tengo una fobia al álgebra de Valdor, creo que por eso, porque uno hacía el álgebra en completo silencio, nadie podía hacer ningún ruido, ni se podía caer el lápiz, porque el profesor lo sacaba uno de la clase, y era una cosa donde efectivamente, es a lo que uno llama ahorita la pedagogía del terror, de la violencia, donde hay formas de violencias marcadas por los docentes. Entonces, se va a ese maestro en ese momento y llega otro maestro más tranquilo, con una visión diferente de cómo ejercer la docencia y nos muestra un camino. Yo era talentoso en matemáticas, es decir, a uno le iba bien en la asignatura a pesar del miedo, pero cuando llegó este maestro, nos cambió la forma en que hacíamos matemáticas. Entonces, no era simplemente el primero que acabara toda la miscelánea del álgebra, sino la persona que efectivamente pudiera buscarle otro lugar a eso que estaba aprendiendo. Entonces, de ahí yo dije, pues me iba bien y logré como que llegar a esos lugares que él nos llevaba y dije, pues a mí sí me gustaría llegar en algún momento y hacer esos cambios en los colegios. Digamos que uno pudiera romper con ese paradigma, si se puede llamar así, o con ese lugar en el que nos hemos encasillado algunos maestros de matemáticas donde somos autoridades y autoritarias. Entonces, autoridades en nuestro saber disciplinar y autoritarios en las prácticas que hacemos. Entonces, yo dije, pues quiero cambiarlo. Me presenté aquí a la universidad, ¿sí? Y pasé, menos mal, pasé. Es más, la profe Lida me entrevistó con el profe Luque, con la profe Cecilia Leguizamón, que no está, ¿sí? Entonces, cuando tuve la entrevista también, como una entrevista trabajó, ¿no? O sea, ¿quién es usted y yo? Otra vez así, vuelven las preguntas. Era para hacerte sentir más joven, esas preguntas. Bueno, maestros que quieren, intentan transformar la vida de otros, ¿cierto? Hace parte de esos sueños que muchos hemos tenido y que compartimos muy seguramente. Bueno, la tercera pregunta para Camilo es ¿qué experiencias durante la época de estudiante aquí en la licenciatura en matemáticas cree hoy que fueron las más significativas para su formación como profesional de la educación matemática? ¿Cuáles fueron esas experiencias? ¿Cuáles fueron, perdón, esas experiencias que marcaron a Camilo y que cree que fueron, pues, las más importantes, las más representativas y que quiera compartirnos en este momento? Bien, yo creo que a todos nos ha pasado o nos ocurre que nos presentamos a la universidad y uno es muy negativo, ¿no? O sea, no sé por qué uno como que es, digamos que se autosabotea, ¿no? Entonces, uno siente que no va a pasar, siente que hay personas más inteligentes, uno va a la entrevista, entonces ve a una persona mejor vestida, entonces uno cree que por esos pequeños detalles a uno no les va a pasar, ¿sí? Una de las cosas que me marcó más y que yo dije, oh, este es el lugar, fue cuando yo hice programación, ¿sí? A mí me dio programación la profesora Clara Rojas, ya no se encuentra acá, sino que ya trabaja en la UPTC, pero en ese momento, cuando uno se da cuenta que uno crea, porque cuando uno programa, uno crea, ¿sí? Con base a lo que uno imagina y cuando se concreta algo, se produce ese cambio, pues a mí me generó un impacto positivo. Venía de una formación académica tradicional en la que uno no propone, ¿sí? Entonces, cuando uno llega aquí a la universidad, pues le cambian a uno como que las condiciones, ¿no? Entonces, estaba viendo, digamos que geometría con la profesora Carmen, entonces tocaba proponga, exponga, hable, dialogue, ¿sí? Argumente. Y uno no está acostumbrado a eso, porque pues uno siempre ha sido un agente pasivo en la educación, ¿no? O sea, uno siempre sabe hacer caso, hacer caso y entregar trabajo. Y cuando empecé acá, todos los procesos, yo tuve aritmética con la profe Joana Torres, ¿sí? Y lo mismo. Entonces, el retarse a escribir y transformar lo que estábamos aprendiendo en una narrativa, y es supremamente importante, ¿sí? Entonces, a eso ahorita le llaman investigación-creación, pero en ese momento ni siquiera existía esa categoría, ¿sí? Entonces, yo decía que todas esas cositas se fueron sumando. El trabajo de grado también fue algo supremamente fundamental, el retarse con la investigación, porque nosotros cuando hacemos el trabajo de grado, pues hemos hecho pequeños ejercicios que nos aproximan, que nos dan las habilidades para que nosotros podamos investigar, ¿cierto? En los diferentes seminarios que se nos dan. Pero cuando nos retamos en el trabajo de grado, es ahí donde nos medimos y es donde efectivamente toda la formación que hemos tenido converge, ¿sí? Y a veces las cosas que pensábamos que no tenían, digamos, una cohesión, sí lo tienen. Un ejemplo, taller de lengua contra... Contra usted coloque ecuaciones diferenciales y usted dice, eso nunca va a relacionarse y en el trabajo de grado, claro, porque cómo usted va a sintetizar, comunicar, informar lo que usted quiere mostrar de un saber disciplinar, si lo toma por el lado del saber disciplinar. Entonces, es ahí donde uno se da cuenta que todo lo que le enseñaron pues no fue en vano, ¿no? O sea, tenía una función, un objetivo, no fue simplemente ponerles a unos rellenos para mirar a ver qué los ponemos a hacer, que no sucede. Que a veces uno desde el lugar de estudiante piensa que todo es así, pero cuando uno ya llega a otros momentos pues se transforma, ¿no? Se transforma también la manera en que uno interpreta lo vivido y lo que efectivamente le acontece. Muchas gracias, Camilo. Bueno, nos hace ahí alusión a un asunto que tiene que ver con esa pregunta como eterna y es ¿para qué estudio eso? ¿para qué hago eso? Y pues muchas veces uno encuentra esas respuestas con el paso de la vida, ¿cierto? A medida que va uno madurando y encuentra esas relaciones que en ese momento de pronto no vio, no tuvo la oportunidad de reconocer. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es sin mencionar el nombre de un par de profesores del departamento de matemáticas de esta universidad o bueno, un trío o un cuarteto, los que tú quieras. Déjanos saber las cualidades o actitudes de ellos que consideras son valiosas para la formación de profesores de matemáticas. Bueno, entonces, cuando ya uno habla de la formación es que lo que pasa en la licenciatura o me pasó a mí era que vivíamos una tensión entre ser matemático o ser educador y uno no se hallaba en ninguno de los dos lados. Y una de las personas que me ayudó muchísimo a mí a definirme me dio a mí, y tuve la fortuna de ver los tres seminarios. Entonces, estaba enseñanza de las matemáticas, evaluación de las matemáticas y didáctica de las matemáticas. Cuando yo vi eso, efectivamente, noté cuál es el lugar de la educación matemática como un campo de estudio. Lo que nunca había visto, digamos, porque uno siempre intenta ser bueno en lo que le enseñan en matemáticas y uno a veces siente que la parte pedagógica como que no nos hallamos o a veces no hay un... como que nos logra entrarnos a nosotros, ¿no? No lo interiorizamos. Cuando yo vi esos tres seminarios que, digamos, que en ese momento de mi currículo no eran los primeros seminarios, sino que uno terminaba la fase de quinto semestre, que eso le llamaban como fundamentación, y uno empezaba la profundización, entonces se quedaban para después. Entonces uno duraba como cinco semestres viendo otras cosas, no sé, currículo escolar colombiano y otra serie de seminarios que como que uno no entendía muy bien pues a dónde se orientaban, ¿sí? Cuando uno ya terminaba esa parte y empezaba como la práctica educativa y todo lo que retaba, empezaban efectivamente esos seminarios, ¿sí? Logró, digamos, que mostrarnos a nosotros cómo sería hacer lo que, bueno, en ese momento no nos lo enseñaron como esa categoría, transposición didáctica, ¿sí? Entonces, que era la transposición didáctica, sin decirnoslo, ¿sí? O sea, cómo llevábamos ese saber disciplinar tan complejizado que habíamos vivido nosotros durante cinco semestres que nos había hecho llorar a muchos, ¿sí? Para que fuera un objeto de aprendizaje, ¿sí? Y era lo más importante, que creo que pues nunca lo tomamos como transposición didáctica, pero eso fue así, o sea, la enseñanza de la matemática, el aprendizaje de la matemática, la evaluación de la matemática, ¿sí? O sea, cómo veíamos esos tres lugares, ¿sí? en estos procesos pedagógicos y eso lo logro. Eso digamos que por la parte pedagógica. En mi parte, en matemática, ¿sí? Yo, digamos, que tuve una relación muy cercana con mi tutor de trabajo de grado, entonces él me dio como toda la fundamentación, ¿sí? Todo el proceso de cogerle cariño a algo muy complejo que es la geometría fractal, pero desde la topología, ¿sí? Entonces, entonces, digamos que en ese momento yo le agradezco muchísimo porque era una persona que, ¿cómo les explico? Aunque uno a veces piense que el maestro no está en disposición de enseñarle a uno, en verdad, sí está en disposición cuando en vez de darle a uno la respuesta, le da a uno los medios para que uno llegue a la misma, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a una inmediatez de que si yo tengo la duda, que me la resuelva ya y que me diga qué es y yo le hago, ¿sí? Pero no. O sea, en ese momento cuando yo trabajé, digamos, yo vi topología con él, pero también vi teoría de números, ¿sí? Y también vi geometrías neuclidianas, entonces yo había muchas coincidencias, ¿sí? y pues adicionalmente daba la electiva de fractales, entonces yo estaba en la electiva de fractales, ¿sí? Y es más, hacíamos ponencias porque me apoyó muchísimo a visibilizar lo que yo hacía. En esa época, no sé si ya haya presupuesto, pero uno iba a los encuentros, ¿sí? Entonces yo fui como a dos encuentros fuera de Bogotá, uno a Cali, otro a Armenia, ¿sí? a exponer lo que hacíamos. Yo en esa época no estaba ni siquiera definiendo mi trabajo de grado, pero yo ya sabía que me gustaba mucho la programación y los fractales, eso me llevó a que yo hiciera pues mi trabajo de grado que es sobre fractales y programados en turbopascal, ¿no? O sea, cómo hacerlos que se vean tan bonitos como en otros lenguajes de programación, ¿sí? Pero pues quería uno que fuera como la base o lo básico que se hace acá en la universidad. Entonces, esos dos maestros me dieron como las, digamos, habilidades y pues hay una maestra que digamos que era como la parte afectiva porque una cosa es lo formativo pero otra cosa es lo afectivo, ¿no? Y hay personas que necesitan pues ponerle un poquito más de corazón a las cosas, ¿no? O sea, a veces es muy importante la formación con todo lo que implica pero también el afecto hace que las personas nos sintamos como parte de, ¿no? O sea, en un lugar donde nos sentimos a toda hora como presionados porque enseña, digamos que asumir un pregrado, un posgrado, lo que sea, cualquier espacio formativo es una presión para uno como individuo, ¿no? Y digamos que había una maestra que siempre lo escuchaba, que como que se tomaba el tiempo de, pues no hacía parte de nada, de ningún currículo, O sea, es una cosa que emerge, ¿sí? Que es, digamos, que emergente dentro del interactuar en estas cosas que nos convocan en la educación que son muy sociales. Entonces, también esa parte. Entonces, cuando yo hago como una trenza entre esas dos cosas, yo digo que ahí está como el equilibrio perfecto del educador, ¿no? O sea, un saber disciplinar que es importantísimo, una relación con lo que nosotros llamamos la educación matemática sin desconocer la afectividad porque a fin de cuentas tenemos que enseñarle a personas que sienten, ¿sí? Que tienen un contexto y unas realidades que los definen, ¿sí? Digamos que eso sería como a los tres maestros. Lástima que no se puede decir el nombre, pero bueno. No, si quieres los puedes decir, claro. Ah, bueno, entonces mi profe Edgar Páez, la profesora Claudia Salazar, que sé que no está acá, y pues la profe Lida, que sí está acá, que era la... Menos mal, yo dije que sí podía decirlo, ya no sabía. Bueno, gracias Camilo. Bueno, yo estoy muy emocionada aquí de escuchar a Camilo, de recordarlo cuando empezó su carrera y pues ahora a ver quién es, ¿sí? Y porque pues todo el tiempo estamos en constante cambio como él lo manifestaba al principio. Bueno, muchos elementos a resaltar de lo que nos ha venido diciendo Camilo, él lo ha sintetizado en los asuntos, digamos, disciplinares, en el marco de las matemáticas, pero también en el marco de la pedagogía y la didáctica y en ese marco pedagógico del ser, del sentir, que es tan fundamental en todos los seres humanos. Y pues como trabajamos con seres humanos, pues se hace también importante. Bueno, Camilo nos ha contado asuntos muy profundos, vamos a pasar a una pregunta un poco más de informativa, digámoslo así, y es, ¿hace cuánto Camilo se graduó de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional? Cuando empezamos, yo no pensé que hubiese sido hace tanto, antes de empezar la charla, estábamos aquí los dos hablando y yo, uy, Dios mío. bueno, ¿y qué ha hecho desde ese momento de su graduación hasta la fecha en su vida profesional? Bien, entonces yo me gradué hace 11 años aproximadamente y ¿qué he hecho? Bueno, pues ahorita en la presentación también les voy a hacer como un recuento histórico, pero podemos decir que he hecho lo primero que hace toda persona que es intentar enfrentarse con la educación en un espacio laboral y eso les va a pasar a todos y a todas y el primer choque que va a pasar es ese, entonces luego de ahí pues empecé procesos formativos alternativos, es decir, no me cerré a lo que es el campo disciplinar, entonces digamos que mi primera fase de trabajo, por eso digo que soy suertor, no hago el baloto porque me da miedo volverme rico, pero porque yo salí de la universidad y por puro chiripazo entré aquí al colegio aquí arribita que se llama Jordán de Sajonia que es un colegio de los padres dominicos muy bonito y de ahí me presenté al concurso y pasé al concurso de la Secretaría de Educación entonces me volví maestro de la Secretaría de Educación y ahí nota uno los cambios, la educación privada tiene unas estructuras de poder fuertes y uno se acostumbra y luego viene la educación pública donde vienen otras formas de ejercer la educación y la defensa de la misma y entonces pues tuve unos cambios la educación privada nunca nos ofrece la cualificación que lamentablemente entonces es el maestro solo y digamos defendiendo su cargo su puesto para no perderlo que es la primera fase digamos de la vida laboral que muchos y muchas tal vez les va a tocar alguna vez cuando ya entré a la Secretaría de Educación es otra cosa diferente donde sí hay unos lugares para la educación entonces me empecé a capacitar a mí sí me gusta aprender de todo entonces empecé con lo primero que era sobre comunicación entonces entré a la Universidad Nacional a estudiar un PFPD sobre habilidades comunicativas y me gustó muchísimo porque nunca me había puesto como a problematizar la influencia de las habilidades comunicativas en el aprendizaje de las matemáticas y uno a veces piensa que las matemáticas son de por sí el máximo en la educación ¿cierto? y pues lamentablemente no necesitamos más de la comunicación entonces las habilidades comunicativas luego en esa época empezó el boom de digamos que las tecnologías en ese momento les llamaban las TAC ¿sí? tecnologías de la comunicación aplicadas al currículo ¿sí? entonces era como nos repensábamos los currículos en las diferentes instituciones para que convocaran pues el uso de todos esos recursos tecnológicos que se estaban volviendo un detrimento en las instituciones educativas ¿sí? entonces ustedes no sé si han pasado por colegios públicos pero suele pasar que hay muchos recursos pero que están ahí arrumados en bodegas porque nadie los usa no se sabe por qué ¿sí? o bueno todos sabemos por qué pero eso se queda como en lo oculto o sea es una verdad a gritos pero nadie la menciona formalmente para no tener problemas con absolutamente nadie y luego viene una formación en robótica ¿sí? entonces empecé a formarme digamos cómo promover la educación matemática a través de la robótica entonces eso también me fortaleció muchísimo como educador porque en esa época pues digamos que no estaba la onda del ego que es muy fácil ahorita de armar los legos y hacer procesos de robótica sino estaba lo que a mí más me gusta no porque me gustan las cosas complejas pero estaba arduino ¿sí? y eso requiere un lenguaje de programación muy parecido a Turbo Pascal entonces yo dije no esto es lo mío y me fue muy bien con los estudiantes ¿sí? es más digamos que hemos hecho un trabajo bueno donde yo donde yo estoy ahorita laborando el año pasado los estudiantes trabajaron con nosotros y se ganaron un reconocimiento nacional por haber hecho un proyecto de robótica muy bueno ¿sí? nos concursaron y se lo ganaron los estudiantes son muy pilos ¿sí? posterior a lo de robótica me metí en algo que digamos que es necesario y es dos cositas una que es la inclusión en matemáticas y otra cosa que es la etnomatemáticas aunque la etnomatemática hace parte de los procesos inclusivos ¿sí? pero la etnomatemática ya tiene una postura de colonizante ¿sí? es decir como respetar las formas en las que las culturas han concebido las matemáticas sin llegar a ser procesos de enculturación ¿me explico? ¿sí? ¿cómo enseñar matemáticas desde lo que saben las comunidades ¿sí? y esto emerge es porque donde yo trabajaba pues había una fuerte concentración de una población en Berachamí ¿sí? entonces eso hace que pues uno más allá de quejarse decir ay me tocó con esta población ¿ahora qué hacemos? no pues estudiamos preparémonos para poder atender de manera adecuada a esa población y de ahí emerge pues que haya hecho como un proceso de etnomatemáticas otra vez a través de la universidad nacional luego viene pues el proceso de inclusión que es pensarnos las matemáticas para todos y eso casi nunca lo pensamos porque nosotros tenemos un ideal de las matemáticas y el ideal de las matemáticas es que las matemáticas son para quienes tienen talento en matemáticas y las otras personas ya buscarán que hacer ¿no? pero pues dediquémonos especialmente a ellos y eso hace que también haya una ruptura o bueno como que haya una forma de ejercer la docencia que va en contravia de lo que es la educación matemática ¿sí? de los principios de la misma entonces hay digamos que eso es como un proceso formativo que ahorita les voy a contar a más profundidad luego pues fundé un grupo de investigación de pedagogía didáctica innovación con los compañeros de la institución me dediqué a innovar en la clase ¿sí? y finalmente pues no sé si mencionar estudié me gané una beca de una maestría en la javeriana entonces hice mi beca bueno estudié mi maestría y pues como siempre me gusta ir por otros lados entonces no la hice en la línea de matemáticas sino me fui por la línea de ciencias naturales porque en ese momento yo daba física entonces terminé apasionado por la biología ¿sí? entonces sí, uno siempre no sé por qué me pasa esas cosas me voy perdiendo por ahí entonces digamos que hasta la fecha me he convertido en una persona que le gusta como que salirse de las matemáticas a recoger para devolverle un poquito más y darle un poquito de sentido a lo que enseñamos en las clases ¿sí? que es lo más importante ¿sí? o sea no enseñar por enseñar y no enseñar para replicar modelos o estructuras curriculares ya impuestas sino que efectivamente nosotros tengamos el carácter y el criterio de poder tomar esas decisiones que no sean subjetivas para que podamos llevar unos planes de estudio ¿sí? o unas intervenciones ¿sí? didácticas o pedagógicas que mejoren las realidades de la comunidad bueno muchas gracias a Camilo por este resumen de todo lo que ha hecho en estos 11 años algo que quiero resaltar es como la licenciatura se convierte como en ese punto inicial que él ha continuado digamos que desarrollando que tiene que ver con su deseo de seguir estudiando ¿no? por eso ser profesor es lo mejor que hay porque a uno le pagan por estudiar entonces porque siempre uno tiene que preparar clases etcétera y desde lo que dice Camilo ¿cierto? buscar otras formas de entender en este caso las matemáticas las relaciones con otras áreas intentar buscarle soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones como casi siempre estamos acostumbrados a hacer ¿cierto? quedarnos en el lugar de la queja como dice él sino sobrepasar eso y bueno venga miramos como logramos resolver estas situaciones que a veces se nos dan en nuestra vida profesional y quiero resaltar antes de pasar a la siguiente pregunta una frase que la dijo él ahí como como entre líneas y es he tenido mucha suerte y suerte de ser profesor de la educación pública ¿no? o sea dice me gané el concurso de la Secretaría de Educación algunas personas creen que no es eso suerte entonces quiero resaltar esto que acaba de decir Camilo porque bueno también creemos que no necesariamente es suerte la palabra tiene varios significados pero pues la quiero entender y creo que Camilo la está también utilizando en términos de reconocerse también como una persona que ha buscado esos medios para lograr obtener esos premios que ha obtenido y que hoy agradece bueno y nuestra sexta pregunta y última de esta primera parte es ¿cómo se ve Camilo en 5 o 10 años como profesional de la educación matemática? bueno digamos que yo me veo en una ola de clases como siempre intentando hacer o transformar lo que cotidianamente se hace ¿sí? problema de actual que estamos viviendo o bueno que yo vivo en la institución donde yo laboro es que tenemos un choque frente a lo que uno concibe como educación y la educación matemática tradicional ¿sí? porque pues somos de dos generaciones es más creo que tengo como una diferencia de 25 años con cada maestro ¿sí? que educa conmigo ¿sí? entonces yo espero que en 10 años o 5 años podamos lograr que efectivamente se vuelva no solamente lo que yo hago una cuestión personal sino que trascienda por lo menos a los compañeros que están educando conmigo en la institución es un reto muy grande ¿sí? porque aunque uno tenga muy buena comunicación y afinidad con los compañeros hay una cosa que se llama la libertad de cátedra ¿no? y usted no puede condicionar a nadie a que conciba la enseñanza como usted cree ¿sí? pero pues usted también puede seducir o lo que llaman ahora el marketing ¿no? entonces vender la idea ¿sí? entonces vender la idea de manera apropiada frente a metas personales quiero hacer mi doctorado aquí en la universidad pedagógica para cualificar un poco más pero también llevar a cabo una investigación un poco necesaria siento yo frente a algo que hemos hecho nosotros que es diversificación de currículo ¿sí? nosotros diversificamos el currículo para separar sin que compitan algunas habilidades o pensamientos pero para no dejar en la anécdota o sobre subvalorados algunos digamos que espacios formativos que requiere la matemática entonces la geometría la estadística ¿sí? porque a veces siento que es en la educación hay como una podría decir la dictadura del pensamiento numérico ¿sí? entonces todo gira alrededor del pensamiento numérico cuando uno pone situaciones que requieren pues otra clase de habilidades que son inherentes digamos a no sé a la educación estocástica o tienen que ver con la didáctica de la geometría si se puede decir así entonces es insuficiente pero no porque los estudiantes carezcan de ¿sí? sino porque efectivamente no hemos propiciado las condiciones y frente a mi grupo de investigación pues estamos esperando que de aquí a cinco años podamos tener pues subir un poquito más la calificación es decir tener un reconocimiento un poquito más frente a la escala que tiene MinCiencias para otorgarle a los grupos de investigación eso que nos implica pues producir entonces seguir produciendo con mis compañeros y que se vuelva más grande que se vuelva un grupo de investigación con mucha esperanza tal vez diez años grupo de investigación que llaman en robusto entonces que tiene un recorrido más amplio y una producción pues digamos que no solamente que cumpla con el deber de publicar sino que también efectivamente sea reconocido por el impacto que está generando en la transformación de la investigación desde la escuela digamos que ahorita cuando hablemos de investigación pues con la ponencia les explico por qué es importante el grupo de investigación y por qué me llevo digamos también al reconocimiento de maestros que inspiran Bueno muchas gracias Camilo por estas palabras que sin duda creo que como lo hemos dicho son inspiradoras para todos nuestros estudiantes futuros egresados y pues también creo que son muy inspiradoras para los profesores que estamos aquí presentes porque nos deja ver un poco todo eso que a veces creemos que de pronto no está en la vida digamos que laboral o construyéndose un futuro con el que soñamos los que nos dedicamos a ser educadores de profesores y es revertir todo esto en las generaciones futuras y pues Camilo nos está mostrando cómo lo ha venido haciendo no sólo con él sino también a través de él con otras personas entonces muchas gracias Camilo y bueno continuamos con la segunda parte Bueno muchas gracias Lida gracias Camilo en esta segunda parte lo que queremos es que Camilo nos cuente con la organización que él ha previsto una experiencia profesional que yo creo que para muchos de nosotros puede llegar a constituir un aliciente para la sociedad constituye una manera de reconocer la calidad de sus ciudadanos y que tiene que ver con un premio que le otorgó recientemente el IDEP recuerden que el IDEP es en cierto sentido el brazo pensante académicamente pensante de la Secretaría de Educación y por tanto un premio que le dé una institución con esa con esa característica es un premio a la calidad de su docencia de su carácter profesional queremos que nos cuente los detalles del premio que queremos que nos cuente qué fue lo que hizo para presentarse al premio cuál es la actividad docente que desarrolla etcétera que permite que él se presente al premio y no sólo se presente sino que obtenga el reconocimiento del que nos va a hablar Camilo antes de darle la palabra creo que Lida dijo algo quiero resaltar algo que dijo Lida y que tiene que ver con el premio y que tiene que ver con estos 35 40 minutos que llevamos de la actividad y que es en mi opinión muy valioso ser maestro inspirador ¿no les parecería un buen propósito de vida de su vida futura de la vida que van a vivir tan pronto se gradúen constituirse en maestros inspiradores que sus estudiantes los niños incluso que todavía no han nacido lo recuerden como maestros inspiradores de eso precisamente y con una versión concreta es de lo que nos va a hablar Camilo en este momento él ha preparado una presentación para orientar esta parte en la que nos va a dejar ver esos matices de su trabajo y las especificidades del mismo bueno entonces les mencioné que me gusta la biología ¿cierto? entonces vamos a hablar de la metamorfosis del educador en matemáticas y esto lo vamos a ver desde una postura entomológica es decir vamos a hablar de una metamorfosis completa ¿sí? entonces ¿qué significa eso de metamorfosis completa? pues que las condiciones iniciales del ser viviente cambian totalmente al final ¿sí? un ejemplo si soy un ser terrestre entonces me transformo para convertirme en un ser acuático ¿sí? entonces hay muchas especies muchos digamos que animales ¿sí? que pueden hacer esos procesos de metamorfosis ¿sí? entonces y pues como nosotros somos también animales en cierta medida entonces también podemos hacer metamorfosis entonces no creo que es este bueno cualquiera de los dos que soy malito entonces vamos a empezar con de huevo a larva entonces van a notar que pasa digamos que cuando uno cuando todo nace ¿sí? empieza la génesis ¿sí? y esas génesis en las primeras etapas de vida están hablando de la nutrición ¿sí? ya la profe Lida no mentiras el profe Wakané me habló de que el alma mater los nutría ¿sí? entonces eso como que tiene coherencia con lo que yo les voy a hablar porque todo nuestro pregrado es esa etapa larvar en la que nos nutrimos nosotros y vamos capturando y capturando y capturando toda esa serie de nutrientes si los podemos llamar así que nos van a servir para llegar a una etapa diferente ¿sí? que nos van a llevar a nosotros a transformarnos en lo que nosotros deseamos junto pues el ambiente que tenemos entonces digamos que cuando yo hablaba de la génesis pues mi génesis empieza con la admisión en la Universidad Pedagógica Nacional ¿sí? y es un momento maravilloso ¿sí? porque conjuga no solamente pues esperanzas sino también temores porque cuando uno dice bueno ya pasé ¿y ahora qué? ¿sí? ¿qué pasa? ¿qué viene? ¿sí? y todo lo va sorprendiendo a uno todo le va haciendo a uno como o le causa temor o efectivamente lo seduce entonces en el caso mío pues la universidad logró hacer un proceso de digamos que de seducción y apasionarme hacia la educación ¿sí? hacia ser parte de la universidad y no solamente eso sino sentirme que yo sí estaba en el lugar adecuado es decir que yo no tenía que presentarme a ninguna otra universidad ¿sí? porque había por eso digo que soy suertudo porque había dado con la suerte de llegar aquí a la universidad pedagógica nacional entonces ya después de haber nacido aquí entonces empieza mi etapa a larvar y es digamos que lo primero asumirse como estudiante de la universidad pedagógica nacional a través de un plan de estudios con diferentes seminarios sino que yo llegué en un momento en donde la universidad estaba transformando el currículo ¿sí? entonces me acuerdo que había en esa época componente integración ¿sí? y al otro semestre ya no era componente integración sino precálculo ¿sí? y siguieron cambiando entonces uno veía cosas y hubo un momento donde a mí me tocó la materia era muy chistoso porque a mí me tocó ver esta materia pero al siguiente era lectiva ¿sí? entonces yo decía ¿qué está pasando aquí? y uno todo bravo ah o sea era lectiva o sea que ellos y uno es prejuicioso ¿no? ah o sea que les tocó más fácil y a uno le tocó lo más difícil ¿no? entonces eso hizo también que tuviese también la fortuna de formarme con un ser disciplinar fuerte y adicionalmente que le tocaba a uno guerriarse la jornada mañana aquí en la universidad en esa época ¿sí? o sea no estaba el sistema de un facilito no que era con papelito si uno hacía aquí la filita en el tercer piso y si se acababan los cupos entonces le tocaba usted en la tarde y tenía sus megahuecos o sea que no madrugaba pues ahí sí Dios no lo ayudaba ni nadie porque le tocaba a usted tener tremendos huecos ¿sí? luego digamos que como uno nunca se piensa que la educación es diversa entonces lo que me gustó de la universidad es que habían espacios donde uno podía hacer cosas meramente recreativas ¿sí? entonces esas selectivas eran geniales ¿sí? entonces yo no sabía nadar por ejemplo y yo aprendí a nadar aquí en la universidad pedagógica entonces yo me metía a natación ¿sí? había gimnasio entonces uno se sentía como el rico pobre ¿sí? entonces uno iba al gimnasio ¿sí? entonces uno iba al gimnasio ¿sí? a hacer nada porque uno bien burro para eso pero porque uno es matemático no sé por qué los matemáticos somos malos para el deporte pero y existían otras juegos triádicos ¿sí? y habían unas cuestiones de recrear y ahí yo me di cuenta que efectivamente el ocio el ocio es importante en un proceso formativo y que no todo tiene que estar regido simplemente porque nosotros somos muy esquemáticos ¿no? entonces tiene que ser y no se sale de ahí entonces ¿qué lectiva va a ser? regla y compás cabrilleo m3 ¿sí? entonces uno dice no cójase otra ¿sí? cójase o salgase del departamento ¿sí? y mire y explore y se va a dar cuenta que uno hasta se siente más feliz ¿sí? no porque la formación que tiene sea mala sino porque uno también tiene que oxigenarse entonces en esa etapa larval pues yo dije oh también se puede se vale se vale no solo estudiar matemáticas ¿sí? digamos que en esa época yo me encontré en espacios de profundización no mediados por ninguna nota ¿sí? en esa época yo estaba con el profesor Armando Echeverry con la profe Joana Torres y nos reuníamos en la biblioteca de la de aquí del departamento y cogíamos material didactizable y mirábamos para qué servía porque había muchas casas de muchos materiales y uno decía bueno y cuándo los vamos a sacar y sacábamos todo es más no sé recuerdo mucho hay como una balanza para hacer resolución de sistemas de ecuaciones pero esa cosa funciona genial y una precisión científica o sea tremenda ¿sí? y yo decía esto me hubiera servido más a mí para aprender sistema de ecuaciones ¿sí? porque pues van a darse cuenta que yo tengo una postura ya fija de cómo hacer la enseñanza de las matemáticas ¿sí? entonces lamentablemente en esa época no era la cultura de los semilleros de investigación no existían para los estudiantes y es una interpretación personal que hago ahorita frente a lo que sucedía en ese momento y era que la investigación estaba sujeta o era simplemente un lugar privilegiado para los maestros que nos enseñaban a nosotros ellos eran los que investigaban y nosotros pues o releíamos lo que ellos hacían los resultados de sus investigaciones en los seminarios que ellos orientaban o éramos partícipes indirectos de las investigaciones que hacían entonces menos mal eso cambió porque yo participé hace dos años del semillero que se hace aquí de estadística ¿no? de educación en estadística entonces yo venía no muy juiciosa porque yo trabajaba aquí en la Santo Tomás pero venía de vez en cuando cuando tenía un huequito a trabajar y súper bueno eso es lo que me fuera por el lado de la estadística también ejercer labores de apoyo a las iniciativas o proyectos del departamento que fueran remunerados yo fui monitor de la profe Nubia Soler entonces como anécdota bonita pues uno nunca gana plata en la universidad y con esa monitoría pues me compré mi primer celular un Motorola 615 pero lo interesante era vernos desde otro lugar que no fuera la enseñanza sino que uno también se diera cuenta que lo que uno hace le sirve al departamento de matemáticas y eso hacen las monitorías o en ese momento sentí yo que yo hacía con la monitoría eso digamos que sentir es que dejaban experiencias satisfactorias y frustrantes no todo era perfecto no les voy a decir que todo nos fue súper bien pero había momentos en los que digamos que esos sentires también los nutren yo tengo una postura fuerte frente a la única manera de evaluar que sea la prueba escrita no la no la valoro totalmente y no creo que tampoco una universidad tenga que encerrarse encasillarse a eso y adicionalmente porque da unos imaginarios que van en contravía entonces nosotros estudiamos yo estudié con el profe William que creo que les orienta a ustedes también entonces eso entonces con él nos sentábamos a estudiar topología juiciosos o que más vi yo álgebra lineal que fue la pesadilla de todos entonces álgebra lineal estudiamos todos juiciosos en la biblioteca nos quedábamos hacíamos esos ejercicios del cálculo de apóstol y llegaba la hora de presentar el parcial porque no había otra manera de evaluar o sea no había otra evidencia evaluativa solo la prueba escrita y la perdíamos y como eran tres pruebas escritas perdíamos las tres pruebas escritas entonces se promediaban las tres notas porque también mirábamos que la media aritmética sin reconocerle nada a la media aritmética entonces la media aritmética era la única manera en la que sacaba la nota y uno terminaba sacándose un uno un uno cinco y cuando uno lo mira me decía uy soy como mal estudiante ya ahorita cuando yo digamos que uno ya es más viejo en la educación y tiene digamos unos fundamentos y ha hecho como un abordaje distinto de la evaluación entonces uno dice ole no ahí sí fue totalmente un atropello no era un mal estudiante sino que el instrumento tal vez no era el adecuado o sea porque no buscamos otras formas y digamos que esas eran las frustrantes las satisfactorias yo creo que esas las he contado son muchas porque son más las satisfactorias que las frustrantes entonces las cosas que le iban bien miren yo no sé pero si ustedes han tomado clase con la profe Carmen y uno pasar y lograr hacer la demostración sin que ella le diga siéntese eso es lo mejor yo creo que usted llega feliz a su casa llega renovado entonces me pasaba y nos pasaba todo si uno estudiando juicioso genial hacer las demostraciones por inducción ya las han hecho que los que nos enfrentamos por ahí con la profe Lida con el profe Luque entonces uno hace demostraciones por inducción lo mismo entonces digamos que esas cositas ayudaban y obviamente mi primer encuentro con la investigación fue el trabajo de grado porque uno se pregunta bueno una persona que ha hecho investigación en pedagogía ahorita porque cuando egresó de la universidad no hizo una investigación en pedagogía porque eso cuando yo estaba escribiendo dije ole ahí hay una contradicción entre el antes y el ahora ¿no? y ¿qué pasaba en ese momento en nuestra licenciatura? se había construido una discursiva en la que los que hacían investigación en pedagogía eran las personas que querían sacársela fácil ¿sí? entonces si usted hacía por ejemplo un análisis de contenido ¿sí? frente a un digamos frente a un contenido o un saber ejemplo cómo se ha transformado la noción de fracción desde una década hasta la otra a ver qué nuevos elementos tiene eso era mal visto ¿sí? era mal visto por la cultura que teníamos porque recuerdan que yo les mencioné que uno no sabía si era profesor o era matemático o sea porque ahí el trabajo de grado le hacía a uno sentir que si usted no escogía algo que fuera de matemáticas o sea el saber disciplinar usted era un mal estudiante y eso se construyó entre todos los compañeros ustedes miran en la generación mía muy poquitas investigaciones frente a lo que se hace de innovación digamos en el aula frente a unidades didácticas y eso sino que más bien todos estábamos en el boom de hacer matemáticas puras porque eso demostraba que éramos inteligentes y si sabíamos y si éramos buenos eso no era malo es una cultura que se construyó entre nosotros entre los compañeros entre todos los que somos ahorita profesores que egresamos de esa época ¿sí? entonces mi primer encuentro con la investigación pues porque uno no no sabe ni siquiera cómo empezar creo que los que están haciendo trabajo de grado los que vayan se dan cuenta que uno tiene una idea y uno dice bueno ¿y por dónde empiezo? ¿qué averigua? ¿cómo es esto? y uno cree que es estático entonces el objetivo nunca va a cambiar entonces ¿será que nunca cambia ese objetivo? ¿nunca va a cambiar la postura que yo tenía inicial? la hipótesis ¿sí? y digamos que nos encontramos ahí con una cosa que es supremamente tensionante ¿sí? o sea porque uno no sabe qué hacer y cómo abordarlo pero cuando uno va haciendo su trabajito de grado juicioso el tutor que le ayuda muchísimo uno llega a encontrarse con la investigación todo esto es la estapa larvar y no les voy a decir que cuando uno se gradúa entonces eclosiona y ya la mariposa salió a volar mentiras porque ahí viene una etapa pupar ¿sí? y es donde efectivamente vamos a hacer dos cosas todas las personas hacemos todos vamos a hacer una histólicis y una histogenesis ¿sí? o sea la histólicis pues ¿qué va a hacer? pues vamos a coger todo eso ¿sí? y desechar lo que no nos sirve y la histogénesis es prácticamente construir cosas nuevas ¿sí? entonces van a notar que mi histólicis y mi histogénesis entonces va a empezar con mi primera etapa que es la laboral que es la educación versus las estructuras de poder ¿sí? y entonces uno llega a trabajar a un colegio y uno se da cuenta que no todo es digamos tan idealista como uno lo miraba en los seminarios ¿no? entonces ya uno no puede digamos que darle rienda suelta a todo lo que uno quiere sino que uno tiene que regirse ¿sí? por lo que ya está preestablecido una cosa que tal vez uno debe siempre tener en su cabeza es que cuando usted llega a una institución jamás llega a romper llega a adaptarse y luego a transformar ¿sí? y eso hace la educación versus las estructuras de poder a uno le toca operar de esa manera una anécdota negativa digamos que yo tengo del Jordán de Sajonia es que ellos tienen ese sistema de calidad ISO y es una cosa terrible porque por ejemplo a mí me tocaba llenar un formato cuando recibía un cuaderno y anotar la fecha cuando lo recibía y luego anotar la fecha de cuando lo regresaba ¿sí? que es una cosa inútil ¿sí? o sea en la educación no sirve para nada pero como estamos en un sistema de gestión de calidad entonces usted sí tenía que ser ¿cómo se llama? garantizar el resguardo de la propiedad privada ¿sí? porque eso era lo que nos decían a nosotros o sea se le llamaba hasta el formato bien propiedad del cliente o sea ni siquiera el estudiante ¿sí? y todavía funciona allá en el colegio entonces eso hace que efectivamente uno como que haga histólicis ¿no? yo sí hice histólicis pero eso no me sirve para nada eso es inútil yo no voy a llenar nada eso sí y además porque odio las posturas de instrumentalización ¿sí? entonces van a notar que a veces la planeación se ha vuelto eso una instrumentalización entonces una planeación como de 20 hojas que no dice nada y que nadie va a leer ¿sí? que no dice absolutamente nada y que en síntesis no le genera un impacto porque la planeación debería tener otras formas también de registro la formación versus el servicio a la comunidad entonces vuelve y juega entonces aquí si viene una histogénesis completa donde uno tiene que transformar lo que sabe ¿sí? entonces ¿qué sucede? no es necesario lo explico porque yo soy un profesor que trabaja desde la inclusión no es necesario que usted enseñe tan rigurosamente a un grupo de estudiantes les doy mi contraejemplo las primeras dos clases cuatro clases que yo tuve ya con estudiantes sueltos míos yo creo que ochinos me tenían miedo porque yo venía de una formación muy fuerte en matemática entonces yo quería que ellos fueran así y ahorita que uno lee la argumentación desde la escolaridad pues no es así como uno quería que afirmación razón ¿sí? eso no sucede en la escuela así tan puntual entonces yo quería en ese momento el que estaba dando en once que los chicos fueran así porque ya eran los que estaban supremamente elevados entonces debían ser más rigurosos debía ser y lo que estaba produciendo yo era un hastío por la misma y yo estaba generando también un obstáculo yo era el obstáculo para que los estudiantes llegaran a ¿sí? a aprender matemáticas y pues el cálculo cuando uno enseña cálculo es muy bonito o sea enseñarlo en once es muy bacano si toda esa transición no sé si yo lo veo como desde el infinito potencial si al infinito continuo toda esa transición uno dice es maravillosa o sea es muy bonita pero ¿quién garantiza eso? pues el maestro pero a veces uno se da cuenta que la formación debe ir de la mano o sea yo lo estoy tomando como un modelo tensional ¿no? o sea como para que lo vean el quehacer como reflejo de pasiones y afinidades y es que él no es conocernos ¿no? o sea si yo estoy aquí transformándome yo tampoco puedo desconocerme como un ser humano que tiene gustos que le gusta algo más que otra cosa ¿sí? que tiene una orientación por un digamos por ejemplo no sé me gusta más la geometría a veces para algunas cosas ¿sí? y me gusta más digamos tenemos en este momento lo numérico para otra cosa lo aritmético ¿sí? entonces también es mirar dónde me ubico y definirme ¿no? o sea todo esto nos va definiendo a nosotros como educadores ¿no? o sea ese quehacer como reflejo de pasiones y afinidades claro que es bienvenido o sea es bienvenido en la transformación de nosotros la cualificación continua porque pensamos que usted egresó y ya ¿sí? y es un fenómeno que se ha producido en la educación ¿no? entonces en la época de nuestros padres entonces ¿qué pasaba? ¿sí? bueno yo soy más viejito ¿no? entonces en la época de mis padres ¿qué pasaba? el máximo era graduarse de bachiller ¿sí? y cuando yo me gradué yo pensaba que uno se graduaba de la universidad del pregrado y ya la tenía toda y mentiras porque uno debe seguir formándose pero no formándose para acumular títulos porque esa es una postura también reduccionista de la educación posgradual ¿sí? sino que ¿para qué nos formamos? o sea ¿para qué queremos seguir? ¿sí? para obtener un título o para que efectivamente perfeccionemos o redireccionemos o problematicemos sobre cosas que dentro de nuestra práctica ya que se sale del pregrado mejorarían ¿sí? mejorarían con ese espacio formativo los errores en el ejercicio como educador son fundamental o sea uno comete muchos errores ¿sí? y son errores marcados porque usted tiene concepciones equivocadas de cómo aprende el estudiante por ejemplo o usted cree que efectivamente suele pasar digamos que uno oriente no para enseñar matemáticas sino para responderle a un libro de texto ¿sí? entonces muchas veces cuando se hacen las planeaciones no responden a un diagnóstico por ejemplo y la gente a veces subvalora diagnosticar ¿sí? y no se da cuenta que uno debe conocer la comunidad ¿sí? a la que le va a enseñar y uno piensa que como todos los libros de sexto dicen que uno tiene que dar en el primer periodo lógica matemática y teoría de conjuntos entonces todos los niños deben aprender eso en ese primer periodo y uno dice ¿será que sí es importante eso? ¿o será que debo orientar otras cosas? pero como saber lo que voy a orientar ¿sí? y eso pasa con los errores ¿sí? en el ejercicio como educador ¿a qué recurrimos cuando queremos enseñar? ¿sí? ¿a qué recurrimos? ¿sí? a posturas subjetivas que ya nos las han dado alguien un tercero uno nunca sabe ni quién dio esos libros ¿sí? pero uno revisa los libros de texto y siempre tiene la misma estructura no se salen de esa ¿sí? entonces también es como mirar los errores ¿no? y pues todo esto ¿sí? tiene una síntesis que es la construcción de un carácter como educador ¿sí? y ese carácter lo define usted de digamos que reuniendo todo eso por eso es que a esto se le llama como una etapa pupar ¿sí? o sea usted se cierra y tiene que encerrarse o sea hacer una introspección total ¿sí? total, total, total y hacer lo que yo estaba diciendo como histólicis e histogénesis o sea ¿qué debo desechar? ¿sí? y ¿qué debo transformar para poder asumir este nuevo ambiente? ¿cuál es nuestro nuevo ambiente? pues efectivamente la educación ¿cierto? la educación después de que egresamos entonces viene la eclosión yo le coloqué como ese título rompiendo la crisalidad del pasado y coloqué eso perder el temor a buscar en camino en la educación matemática darle fundamento a esas esperanzas que nos construyen que se construyen en el aula en el aula se construyen esperanzas las esperanzas de los estudiantes y las esperanzas del educador ¿sí? y esas van de la mano ¿sí? no pueden ser digamos que ahí sí como dicen no pueden ser mutuamente excluyentes ¿sí? se conjugan para que nosotros podamos hacer un buen ambiente de clase ¿sí? es que van a notar ahorita cuando ya hablemos de lleno en mi proyecto y les pido perdón que yo soy malo para eso de las evidencias pero soy bueno para charlar las cositas ¿sí? entonces pero digamos que es lo que uno desea ¿sí? si se dan cuenta de una eclosión no pasa que de una sola salida volar no o sea la eclosión tiene muchos muchos tiempos por eso coloqué esa imagen porque así va uno eclosionando ¿sí? así eclosiona uno cuando se transforma de a poquito ¿sí? de a poquito va viendo y luego si ya puede llegar de lleno a un ambiente ¿sí? y es lo que esperamos o bueno lo que yo esperaba cuando me gradué de la universidad no sabía que cuando salía pues efectivamente me tocaba hacer esa introspección para construir el carácter porque uno no lo construye en la práctica educativa ¿sí? la práctica educativa nos da como una pequeña visión de lo que puede pasar pero realmente lo que sucede es cuando ya ejercemos la vida laboral ¿sí? ya cuando estamos en el aula ya cuando vemos no solamente la relación de estar educando sino las otras las otras cosas que convergen en el ser educador ¿no? entonces digamos que para que esta eclosión mía tiene muchas cosas que ya conté en la entrevista y para no redundar voy a centrarme en dos cositas en el grupo de investigación que fundé y que lidero actualmente y en el mérito en la premiación en el reconocimiento que se me hizo a través de maestros y maestras y maestras que inspiran entonces ¡oh! ¿qué hice? acá entonces yo desde hace digamos que desde 2018 organicé a los profesores en un grupo de investigación que buscaba digamos reunir muchas cosas que era la pedagogía la didáctica y la innovación ¿sí? en ese momento éramos simplemente un grupo de investigación sin reconocimiento y sin aval ¿sí? entonces ¿qué pasó en el 2019? pues ya como estábamos investigando y produciendo ¿sí? entonces ¿qué era lo que estábamos investigando nosotros? es una nueva postura que se llama alfabetización digital ¿sí? y que emerge mucho ahora dadas las condiciones de los estudiantes ahorita y la exposición digamos a los diferentes medios que tienen ¿sí? entonces digamos que es la relación de las TIC con la educación y a eso le llamaron alfabetización digital pues para romper la famosa brecha digital ¿sí? investigamos sobre eso y nos centramos en digamos un problema básico que tenemos en educación es que si usted le dice al estudiante que es un error averigüe sobre tal tema entonces el estudiante va y copia y pega todo lo de la primera página ¿no? no lee no profundiza no hay ningún criterio ¿sí? entonces él cumplió con lo que el maestro le dijo pues en esencia sí en esencia pues fue y averiguó el problema no es digamos solamente la actitud del estudiante frente a la tarea sino la tarea también porque es tarea o sea no es algo que genere ninguna reflexión entonces la alfabetización digital rompe con esas cosas rompe con esas cosas y problematiza en el cómo es la influencia de las TIC en el aprendizaje y tiene un ahí sí como dice tiene un abanico de posibilidades para que ustedes si quieren pues lo metan también en la didáctica de las matemáticas ¿listo? entonces hicimos esa investigación y nosotros somos en ese momento muy de buenas otra vez abajo porque ¿qué logramos? logramos meternos en este nuevo auge que se llama la investigación creación ¿sí? que eso surge en el 2017 aquí en Colombia que es una nueva categoría que no se reconocía por parte de MinCiencias ¿sí? entonces hicimos investigación creación o sea como para que lo entiendan yo aparte del grupo de investigación lidero un grupo con estudiantes que generan radio escolar ¿sí? este periodo estamos haciendo podcast de historias de la matemática entonces de pronto les comparto algunos y cuando ya los terminemos están haciendo preguntas desde cada grado entonces por ejemplo ¿de dónde salió el más el menos el por el igual ¿sí? entonces los chiquitos de sexto van a responder eso y averiguan y nos sentamos los sábados a mirar el libreto y lo construimos y lo mismo los de once están mirando pues que es un número irracional ¿sí? y todo lo que implica un número irracional entonces ellos están construyendo desde la historia de las matemáticas esos libretos ¿sí? y eso se nos permitió a nosotros que hiciéramos investigación creación ¿sí? por otra parte ¿qué logramos en el 2019? que nos dieran el aval el IDEP es decir un grupo de investigación digamos que debe tener un aval o sea una institución debe garantizar que ese grupo de investigación efectivamente está consolidado que tiene unos objetivos que tiene un grupo de personas que investigan nosotros hicimos también nuestro trabajo que nosotros somos un grupo de investigación del IDEP ¿sí? somos un grupo de investigación del IDEP y ¿qué logramos también? en el año 2020 hicimos toda la ruta para que MinCiencias nos reconociera como grupo de investigación entonces tenemos reconocimiento por parte de MinCiencias ¿sí? todas estas cosas ustedes no lo ven lo importante y lo impactante que genera pero la investigación uno tiende a pensar que solo ocurre en la universidad ¿sí? y no o sea la investigación de maestros de aula de colegio ¿sí? la investigación escolar desde las escuelas es supremamente fundamental porque es ahí donde efectivamente llegan las investigaciones ¿qué suele pasar con normalmente las investigaciones que suceden o los proyectos que emergen en las investigaciones pues que se quedan ahí ¿sí? se quedan estancados en los repositorios de las universidades en los lugares de consulta pero cuando uno hace investigación en el aula desde la escuela ¿sí? la investigación está siempre generando los frutos y generando los impactos que uno se ha propuesto ¿sí? entonces es importante también reconocernos que si ustedes salen de la egresa de la universidad pues no salimos solamente a dar clases ¿sí? porque esa es una postura reduccionista de lo que somos nosotros como educadores ¿sí? la investigación también es otro camino ¿sí? unirnos a grupos a nodos ¿sí? a semilleros y darnos cuenta que efectivamente podemos aportarle ¿sí? a las discursivas que están emergiendo a los tratados epistemológicos que se logran crear ¿sí? todo eso se puede hacer desde la investigación entonces digamos que uno de los logros más grandes en esta eclosión que yo llamo es liderar un grupo de investigación porque es algo muy raro ¿sí? que es otra dinámica totalmente diferente a la de enseñar ¿sí? porque requiere otras habilidades ¿no? unas habilidades de indagación que tal vez uno no desarrolla totalmente y confrontarse con algo que es la divulgación ¿no? y la divulgación pues es cómo lo que nosotros hacemos pueda llegar a una comunidad en particular digamos una comunidad científica si lo queremos ver así entonces tiene dos líneas en un momento innovación en el aula currículo y evaluación entonces ahora sí pues yo participé en el año 2021 en Maestros y Maestras que Inspiran me postulé con ese proyecto que se llama Laboratorio Didáctica de las Matemáticas una oportunidad de construcción de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de competencias matemáticas antes de hablarles del proyecto les explico qué es Maestros que Inspiran ¿sí? y cómo surge normalmente el IDE era cada alcaldía que llega coloca un director en el IDE ¿sí? que era lo que hacían las demás las alcaldías anteriores colocaban administradores ¿sí? entonces ellos tenían una postura diferente de lo que era pues dirigir un instituto ¿sí? de investigación pues para la educación ¿sí? entonces no tenían ¿qué sucedió con esta nueva alcaldía? colocaron al maestro Alexander Rubio ¿sí? que es un profesor de la Secretaría de Educación de Ciudad Bolívar de un colegio de Ciudad Bolívar pero que adicionalmente él se ganó es que se me olvida el nombre porque es en inglés pero es como un mérito que se le da a nivel mundial a los maestros y él se lo ganó pues con su proyecto que se llama La Pedagogía de Loto ¿sí? él dirige actualmente cuando él llega al IDE pues muestra lo primero que la primera crítica que le hace al IDE es cuando un maestro investiga uno nadie le reconoce y dos le toca con sus recursos propios es decir no hay apoyo de ninguna clase y eso nos ha pasado a todos los que hacemos investigación en el aula ¿sí? o sea le toca a uno prácticamente sacar de su bolsillo para tener los recursos que requiere una investigación ¿sí? una innovación todo lo que hagamos nosotros en el aula cuando se hizo ese proceso él generó el famoso maestros y maestras que inspiran ¿sí? y esta es la tercera yo soy digamos reconocido en la tercera generación de maestros y maestras que inspiran ¿de qué trata esto? pues efectivamente arman unas líneas ¿sí? yo estoy en la línea de pensamiento lógico-matemático y uno presenta un proyecto de innovación para que evalúen si merece ser reconocido el maestro como un maestro o inspirador o sea que efectivamente desde su práctica cotidiana genera un impacto en la comunidad pero que al mismo tiempo puede inspirar a otros maestros para que se sumen a esos procesos investigativos de innovación ¿sí? o esos cambios en el aula que se quiere esto va de la mano no solamente con el reconocimiento de maestros que inspiran sino también con una ruta ¿sí? porque algo de lo que carecemos muchos maestros es que no somos buenos escribiendo ¿sí? o sea nosotros no sistematizamos lo que nosotros hacemos y la mayoría de digamos que la mayoría de innovaciones o de prácticas positivas en el aula quedan como ¿qué? como anécdotas entonces son anecdóticas entonces ¿se acuerdan cuando fulanito hacía tal cosa? algunos sí recuerdan otros no lo que nos permite el IDETO ahorita es efectivamente tener que es una ruta para que visibilicemos ¿sí? vamos ahorita emerge del proceso la escritura de un libro que lo estamos escribiendo en este momento sale un libro en el que uno narra como todo es el proceso de lo que uno hace ¿sí? tiene digamos que la posibilidad de asistir a unos seminarios creo que toca asistir a un seminario internacional el año pasado fue en Argentina ¿sí? este año no sabemos dónde nos van a llevar ¿sí? pero tenemos la posibilidad de como mostrar lo que hacemos fuera del país ¿sí? y adicionalmente de todo eso pues la financiación del proyecto de investigación los recursos que no tenemos los que carecemos nos los dan para que podamos hacer entonces ¿es un premio? sí pues es un premio como tal que el reconocimiento que es muy valorable ¿sí? pero lo más importante de todo esto de maestros y maestras que inspiran es darnos un lugar a aquellos que sí nos atrevemos a innovar ¿sí? a cambiar lo que pues lo que consideramos que debería renovarse en lo que se llama la la educación ¿sí? en los colegios distritales por lo menos y con eso digamos que no sé si responda lo que es maestros y maestras que inspiran ahorita yo estoy en la ruta pero la ruta es simplemente para escribir y estoy con los otros maestros inspiradores construyendo un producto colectivo que lo vamos a enmarcar en investigación creación ¿sí? que es como el fuerte bueno yo lo propuse porque es mi fuerte digamos y mirar qué hacemos ¿sí? puede ser no sé realidad aumentada alguna cosa que pueda generarnos a nosotros visibilizar las posturas de diferentes maestros que convergen digamos ¿en qué? en la innovación entonces ya de plano pues les cuento yo llegué a este colegio y era terrible ¿sí? porque llevaban sin profe mucho tiempo y la secretaria de educación da horas extra ¿sí? pero las horas extra no condiciona que le doy horas extra a otro profe de matemáticas sino al que quiera o sea que la función no está ligada a la enseñanza sino a no dejar a los estudiantes solos entonces o gracias por la bulla eso me gusta exacto así se sentía la clase entonces y uno llegaba y era era una cosa que no sé entonces un profe de sociales les daba entonces les enseñaba les enseñó el truco el cancelar ceros ¿sí? no sé cómo entonces supóngase que usted tiene 150 más 200 dividido 100 entonces los chicos empezaban a tacharle todos los ceros y terminaba una cosa como lo hicieron pero era la manera en que les enseñaron y no era culpa de los estudiantes a eso se le llama un obstáculo formativo un error ¿sí? entonces yo lo que hice fue pues digamos que hacer la caracterización de la población ¿sí? y si leen ahí entonces esto surge digamos que en un caos yo lo llamo un caos institucional porque nada o sea no había nada de formación en matemáticas o sea yo podría decir yo llegué a octavo y los chicos llevaban ya su año y medio sin o sea pasaron el año no sé cómo pero ese año pasado no habían visto nada en séptimo entonces se saltaron todo lo que serían los números enteros entonces no sabe cuando yo empecé con números negativos y positivos pues yo normal cuando yo veo esas caras y por qué el menos y el menos es restar o sea por qué operaciones así yo ustedes no han visto qué han visto entonces me tocó el diagnóstico y ahí es donde efectivamente yo dije la prueba escrita es insuficiente para hacer un diagnóstico entonces me tocó hacer entrevistas o sea algo que nunca había hecho y que yo dije no ahora cómo sé qué tanto saben la entrevista luego mirarles los cuadernos del año pasado hacer una observación de esa evidencia que tenían del año pasado y ahí noté que ni siquiera había una linealidad formativa entonces si yo era el de las horas extras de hoy yo iba y le sacaba fotocopias al primer libro que veía y se los ponía a copiar y que hicieran lo que pudieran y yo simplemente validaba que hubieran estado copiando y haciendo sin interrumpirme o sin hacer indisciplina comillas entonces si se dan cuenta una estudiante me decía es la clase que menos me gusta porque copiamos y copiamos y yo digo uy sí que jartera o sea a mí tampoco me le ha gustado uno copia y copia y sale uno con problemitas del túnel carpeano eso me llevó a construir una estrategia porque aparte de todo tengo estudiantes de inclusión entonces que tienen dificultades de aprendizaje y digamos que diagnósticos ya marcados que impiden que puedan ellos acceder de la misma manera que los otros estudiantes al conocimiento matemático entonces yo me planteé una cosa muy ambiciosa y era construir un ambiente de aprendizaje para las matemáticas que los incluyera a todos y eso es una cosa muy ambiciosa demasiado ambiciosa porque un reduccionismo de la inclusión es una cosa que se llama la diversificación les explico hay una la flexibilización y la diversificación la flexibilización es la que mal llaman la gente como que ay evaluémosle menos ay es que este no da tanto entonces no le pidamos tanto entonces ay logró hacer esto bueno se lo valido como al otro que si me entregó lo mismo y es un problema y la diversificación es que yo noto que esa persona no puede digamos no entiende temáticas doy un ejemplo básico entonces estoy dando casos de factorización en octavo pero yo sé que esa persona no los va a comprender porque pues no tiene digamos que las capacidades para ello entonces yo lo que hago es buscar temáticas que se parezcan ¿sí? en otros grados entonces me puedo devolver a séptimo y miro propiedades de la multiplicación en el contexto de los números enteros ¿sí? entonces le devuelvo y diversifico para que el estudiante pueda comprender entender eso ¿sí? eso digamos que es por el lado de la inclusión entonces yo decía pues no voy a hacer eso porque yo no le voy a traer una guía a este una guía a este y una guía a este y termino haciendo 20 guías ¿sí? y termina mi clase pues no siendo una clase de matemáticas sino que vuelvo a caer al primer lugar donde ellos estaban acostumbrados que era copiar la guía y yo termino validando quién pudo hacer algo y quién no ¿sí? entonces volveríamos como algo muy parecido a la situación inicial entonces yo la verdad ahí entré en un conflicto grande ¿sí? y yo lo voy a leer de derecha a izquierda que fue mi solución ¿sí? y ahí fue donde yo empecé con una cosa que se llama el Dúa ¿sí? que es el ay se me olvidó ahorita de tanto hablarlo eh ta 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 que era el diseño universal para el aprendizaje ahora sí el diseño universal para el aprendizaje ese tiene una postura que se estructura en tres principios ¿sí? entonces el primero es meramente motivacional es decir cuando uno intenta que los estudiantes sepan el para qué de la enseñanza ¿sí? que es ese para qué son todas esas razones que convoca que hacen que el estudiante sí quiera aprender porque a fin de cuentas ya ellos tenían una barrera frente a la asignatura o sea habían vivido un periodo de tiempo donde cualquier persona que llegue a una clase donde usted le ha tocado un año copia y le firmen pues ya lo vuelve un hábito y es muy difícil romper ese hábito donde usted nunca hacía nada sino solo copiar y ahora viene una persona que le pide que usted proponga que usted hable que usted haga entonces eso ya rompe muchísimo entonces no les voy a decir que eso fueron seis meses horribles ¿sí? porque fue seis meses donde me tocaba intentar hacer esa primera fase de volverlos a enamorar de las matemáticas lo que yo hacía era utilizar esa duda ¿sí? ese diseño universal para el aprendizaje y generaba que lo que yo enseñaba permitiera que todo el mundo independientemente de sus habilidades pudiera dar evidencia de un nivel de comprensión me explico cuando uno mira el teorema de Pitágoras uno lo puede ver desde diferentes lugares uno lo puede ver desde lo numérico viendo unos patrones numéricos que cumplen ¿cierto? y uno puede sacar hasta una fórmula generalizada para congenerar triadas pitagóricas ¿cierto? hay otra forma que es la manipulación concreta a través de puzzles de rompecabezas entonces hay personas que pueden manipular los rompecabezas y digamos que si arman los cuadraditos de los catetos los desarman los rompen de alguna manera van a llegar al cuadrado de la hipotenusa ¿cierto? y eso también es válido ¿sí? y hay otros pues que les gusta ya lo simbólico entonces donde ya llegamos a la expresión formal del teorema de Pitágoras y lo podemos llevar a diferentes situaciones contextualizadas ¿cierto? entonces pongo un problema y el estudiante entiende que ahí la estrategia de resolución del problema es aplicar el teorema de Pitágoras ¿sí? entonces eso se llama múltiples formas de representación y eso también es una forma de ver el dúa entonces yo validaba el que pudiera ser el teorema de Pitágoras desde diferentes lugares eso me implicaba a mí pues una una dedicación superior ¿sí? porque me tocaba estar leyendo diferentes formas de comprensión pero que me permite a mí a lo que llaman las múltiples formas de representación ¿sí? tuve muchos problemas pero otra vez el baloto de la vida ¿sí? me encontré con esta famosa metodología Copisi que es concreto pictórico simbólico ¿sí? y es una forma de educación inicial ¿sí? pero yo dije pues si funciona con educación inicial funciona con todos los grados entonces mezclé dúa con Copisi ¿sí? entonces concreto pictórico y simbólico y empecé a estructurar todas mis clases así concreto pictórico simbólico y todas las clases se hacen así no importa lo que veamos ¿sí? no importa lo que veamos siempre debe haber una manipulación concreta y eso es lo que implica a mí que antes de llegar a la clase yo ya haya pensado que hay concreto para manipular ¿sí? para llevarlo a lo pictórico y luego a lo simbólico ¿sí? algunos se quedan algunos no pasan del concreto y no pueden porque sus condiciones particulares no les van a permitir algunos llegan al pictórico y genial y algunos llegan al simbólico y muy válido ¿sí? porque el problema de la educación es que siempre hemos creído que todos son deben ser iguales ¿no? todos deben llegar a la misma medida al mismo lugar ¿sí? y este Copisi a mí me permitió mezclar el dúa con el Copisi luego ya vienen otras cosas que es la transposición didáctica ¿sí? que eso ya lo manejamos algunos ¿sí? o lo han escuchado y es donde uno dice bueno yo voy a pasarlo de un saber disciplinar suplemamente complejo a un objeto de enseñanza ¿no? pero el problema de la transposición didáctica a veces es que se queda en lo formal en lo escrito ¿sí? entonces yo dije no pues yo quiero hacer otra cosa que yo deje ahí ¿sí? pero yo le coloqué como una transposición didáctica empática ¿sí? entonces le metí la empatía o sea como venga me pongo en los zapatos de usted ¿sí? pero desde no desde usted del saber o sea desde la subjetividad a veces que tiende a pasar en la transposición didáctica que es muy difícil la transposición porque es un sujeto decidiendo qué va a aprender otra persona ¿cierto? y cómo hago esa transformación para que lo que yo he decidido pues sí se vuelva un objeto de aprendizaje ¿cierto? y es difícil ¿sí? y es muy difícil en la planeación entonces pero lo logré digamos que articular con lo del copice ¿sí? eso del copice me ha salvado a mí la vida la verdad luego pasé ya en la maestría me di cuenta que cuando uno cuando uno enseña uno no enseña a través del contenido sino uno enseña a través del ambiente uno mueve el ambiente ¿sí? y lo lo genera para que el estudiante aprenda y me explico de una manera ¿sí? una cosa es enseñar el álgebra y yo sentarme y traerles la fotocopia a ustedes de una página en particular que concentre una serie de ejercicios ¿cierto? y otra forma es yo decir hoy voy a enseñar álgebra bueno resolución de ecuaciones cuadráticas desde como lo hacían los árabes entonces tomo dos operaciones algar y almugabala y las representaciones pictóricas que hay ahí y vuelvo es un rompecabezas o un material concreto que está aquí también en la universidad que se llama algebra tiles ¿sí? eso entonces si se dan cuenta casi todo lo que yo he hecho me ha implicado a mí es busque algo que sirva para que el estudiante manipule no importa el nivel en el que se encuentre ¿sí? y que lo lleve a lo pictórico y luego a lo simbólico ¿sí? entonces si lo quieren ver como más concretamente entonces yo hice una alianza entre el álgebra y la geometría entonces lo mismo o sea como no tenemos plata ¿sí? para comprar un algebra tiles bien bonito como el de acá entonces los hicimos en cartoncito ¿sí? y cada estudiante pues cargaba su caja todo el año todo el año porque esta algebra tiles sirve para explicar desde las operaciones ¿sí? reducción de términos semejantes y demás hasta si usted quiere resolver ecuaciones cuadráticas ¿sí? manipulando ¿sí? entonces ustedes dicen a mí me gusta mucho porque esta opinión es de un niño de inclusión que tiene una parálisis ¿sí? entonces él le dice que le gustaba dibujar pero dibujaba horrible entonces ustedes miraban los cuadros no eran cuadros ¿sí? pero para él ¿sí? sí estaba bien entonces yo decía lo pictórico es lo pictórico de él y tiene su sentido ¿sí? y a veces yo siento que eso no es un cuadrado y él me decía sí profe es un cuadrado y yo decía pero no se ve cuadrado yo lo hice y yo decía no pues sí es un cuadrado o sea el cuadriculado yo sé que no no tiene imaginación pero si notan aquí va a verse todo el camino entonces aquí está la manipulación concreta ¿sí? ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? ahí van a empezar a reducir términos semejantes ¿sí? entonces tenemos las dos expresiones algebraicas entonces ahí viene lo pictórico ¿sí? y junto a lo pictórico está lo simbólico ¿sí? entonces si lo quieren ver como todo aquí hay un ejemplo de digamos que de un proceso algebraico que cumple con las tres cosas ¿sí? que es lo concreto lo pictórico lo simbólico ¿sí? y eso es importantísimo o sea a mí eso me salvó la vida en ese colegio porque me logró acercar a los estudiantes y a ellos a su vez al algebra ¿sí? ahorita hemos problematizado o sea con las matemáticas de Arabia ¿sí? que es supremamente muy bueno porque todo esto se fundamenta en eso ¿sí? o sea si ustedes miran digamos el algar el almugabala todas esas operaciones están ahí inmersas ¿sí? pero también el concepto de opuesto ¿sí? o sea porque ahí también está o sea sin que ellos se den cuenta hay una noción ya no tan específica de yo condicionarles y decirles por ejemplo una ley de signos que a veces es terrible ¿no? o sea nos memorizamos algo que ni sabemos de dónde salió ¿sí? entonces y aquí viene como la conjetura ¿sí? y la comunicación de ideas yo les conté lo del teorema de Pitágoras entonces yo lo que hacía era que pues para que todo el mundo no copie porque los chinos son buenos para copiar y eso no hay que negarlo entonces yo les daba el mismo rompecabezas a todos entonces todos tenían la misma respuesta ¿no? entonces lo que hice fue pues gracias a Dios hay muchos puzzles del teorema de Pitágoras entonces a cada grupo de trabajo porque también hacemos aprendizaje cooperativo le daba pues su rompecabezas entonces cada uno al manipularlo sacaba una conclusión aquí la suma de los cuadrados de los catetos forman el cuadrado entonces aquí ya es forman ¿sí? entonces ya estamos ahí como una situación que a veces uno diría matemáticamente de pronto no es correcta porque estamos hablando de adición una operación y al mismo tiempo estamos hablando de posible transformación ¿sí? al decir formar ¿sí? entonces y lo mismo la cuadrada de los catetos forman el cuadrado de la hipotenusa entonces los chicos iban generando eso yo nunca les dije que estábamos hablando del teorema de Pitágoras jamás jamás les dije que era el teorema de Pitágoras jamás les mostré la fórmula y como ellos no habían tenido profesor hace rato pues era también una ventaja es lo que llama Homero Simpson la portocrisis ¿sí? entonces es una oportunidad dentro de la crisis ¿sí? porque como no sabían nada entonces yo dije pues también es una oportunidad para saber o para dirigirlos ¿sí? y algo importante es que dentro de lo que nosotros hacemos como matemáticos ¿sí? ¿qué es lo que hacemos? nosotros rara vez hacemos pensamiento inductivo ¿sí? nosotros hacemos mucho pensamiento deductivo entonces el estudiante tiene la fórmula y a partir de la fórmula entonces se desencadenan los diferentes abordajes que vamos a hacer los trabajos que vamos a hacer pero nunca los llevamos a que ellos como que lleguen a la conjetura ¿sí? como que ellos sea un producto propio o sea no que yo llegue hoy con léanme esto la historia del teorema de Pitágoras y díganme que entendieron ¿sí? y pues que no va a trascender absolutamente nada ¿sí? más que en los mismos errores en las mismas falencias en las mismas dificultades tanto he molestado con el teorema de Pitágoras que yo para el día del profesor los chicos me recuerdan me dieron un chocolatín y me decían profe lo queremos mucho porque cada vez que vemos un edificio pensamos en usted y en el teorema de Pitágoras porque digamos que yo hice una cosa que es como un teodolito casero ¿sí? que uno lo hace con un transportador con un tubito y plastilina y uno mira el ángulo de elevación ¿sí? y de depresión y uno puede hacer cálculos ¿sí? de alturas de cualquier cosa ¿sí? de cualquier cosa y lo hicimos y nos salimos ahí al patio a calcular el reto era que calcularan mi estatura sin medirme ¿sí? entonces los que más se aproximaran pues tenían pues digamos que una mayor nota los que no entonces mira la negociábamos o mirábamos qué pasaba y generó también un ambiente de aprendizaje diferente ¿sí? donde pues no es llegar o sea yo digo que la educación va más allá de estar nosotros reproduciendo ¿cierto? o ejercitando la ejercitación no es mala ¿no? es necesaria es fundamental cuando uno va a generar digamos una serie de hábitos ¿sí? pero la matemática para todos implica eso ¿sí? o sea qué pasaba esto y creo que García y Oliveros lo dicen también como Bruno de Amore que ellos hablan también de lo motivacional ¿no? o sea es que a veces se nos olvidan que los estudiantes pues son personas que también sienten ¿sí? y les gustan algunas cosas tienen pasiones aficiones ¿sí? y a veces uno tiende a pensar que ya solo por el hecho de yo pararme frente a la clase entonces ya hay una total obediencia por parte del estudiante y el estudiantado sabe cómo jugarle a uno frente a lo que uno exige le cumple pero no generamos impacto ¿sí? no generamos aprendizaje y suele pasar en muchas aulas ¿qué es lo que pasa cuando uno enseña? que uno aprende mientras obtiene la promoción la validación o sea uno aprende o demuestra un aprendizaje mientras está la nota cuando ya se fue la nota se fue el aprendizaje y es lo que suele pasar en los colegios uno aprendió álgebra pasó y uno se va a décimo y uno dice uy yo no me acuerdo nada de eso ¿cómo pasé? uy ¿cómo pasé octavo? ¿sí? y ellos mismos como que se cuestionan y el cuestionamiento pues va para ellos pero también para nosotros ¿qué hicimos? mal para que ese conocimiento no quedara o sea no fuera significativo para ellos entonces en las matemáticas para todos si se dan cuenta esto es octavo aunque no lo crean entonces me tocó empezar a dar todas las temáticas de séptimo entonces yo lo que hice fue utilizar unas fichas micromáticas ¿sí? y utilizar el principio de lo opuesto ¿sí? entonces si uno cancela al otro ¿sí? y ejemplos de eso hay muchísimos ¿sí? y pues la ventaja es que como yo había estudiado química entonces también la vaina me servía a mí por el lado de las cargas ¿sí? entonces lo mismo pues generar esto o sea esto de mi platica ¿no? porque en los colegios distritales no hay impresiones a color entonces inversión propia pues me compré una impresora de recarga continua entonces imprimo guías a color que eso ayuda muchísimo ¿sí? y yo llevo las guías ¿sí? o sea garantizo que cada estudiante tenga guías ¿sí? eso es una cosa que le toca a uno de su propio bolsillo porque no hay recursos para ello ahorita que intervino el IEP entonces sí hay recursos pero antes no entonces lo mismo hacen el proceso de eliminación entonces digamos que esto es para estudiantes que tenían muchas dificultades y volvemos entonces como es concreto pictórico simbólico ¿sí? y se van a dar cuenta que yo soy muy estricto en eso todo lo hago de esa manera cuando me propuse y digamos le coloqué eso en matemáticas más allá del tablero era porque hubo un momento de mi vida en el que yo llenaba tablero ¿sí? no voy a negar que yo toda la vida fui perfecto y me pensé a los estudiantes no hubo un momento de mi vida en el que yo sí pensaba que la única manera era llenar entonces hacía el ejercicio lo copiaban los estudiantes colocaba ejercicios muy parecidos ellos lo reproducían y yo validaba que efectivamente entendieran esa estructura que yo estaba explicando la invitación de las matemáticas más allá del tablero es aquí cuando empecé con una cosa una onda que es lo que llaman el STEM ¿sí? que están las ciencias las tecnologías y la ingeniería y las matemáticas ¿sí? en todo vinculado para la enseñanza entonces van a notar ¿qué hacíamos? pues en ese momento la universidad Minuto de Dios hizo una alianza con nosotros a través de mí e iba y hacíamos pues en mis clases de matemáticas hacíamos robótica ¿sí? pero robótica orientada para las matemáticas un ejemplo básico que problematizábamos era cuando uno programa uno programa por giros ¿sí? entonces el giro de la llanta entonces el reto era ¿cómo usted garantiza sabiendo el diámetro de la porque estoy hablando de un nivel bajito el diámetro de la circunferencia de la llanta ¿qué debería hacer yo para poder garantizar que con una cantidad de giros recorra una distancia fija? ¿sí? y ese era el reto de los estudiantes entonces ahí sí hay muchas cosas en juego ¿sí? es más lo dificultábamos más entonces si cambiamos la llanta ya no les dábamos el diámetro sino el radio ¿qué pasa? entonces será que hay más problemas ahí inherentes a ello y empezamos a trabajar con ellos digamos que aquí seguíamos con las múltiples formas de representación ahí estamos con los chicos y yo pienso que hay una cosa que se debe vivir y es la alegría y es una alegría compartida ¿sí? la alegría de los estudiantes la alegría de uno puede ser que uno no genere digamos tenemos un grado de complejización de conocimiento matemático como lo esperan muchos ¿sí? o tan ambiciosos como están en las propuestas curriculares a través de los derechos básicos de aprendizaje los lineamientos curriculares ¿sí? pero uno logra efectivamente que sí se genere pensamiento matemático ¿sí? y es lo importante digamos que yo coloqué unas conclusiones que y que ya las he dicho yo creo que la planeación debe superar la instrumentalización de la misma ¿sí? o sea llenar muchos formatos no significa que estamos haciendo una buena planeación pero eso no significa que el sistematizar esté alejado de la planeación la planeación debe ser algo serio ¿sí? tan serio que nos implica a nosotros efectivamente reconocer que desconocemos algo ¿sí? que desconocemos o que no tenemos las habilidades suficientes para abordar una temática que les va a llegar a los estudiantes ¿sí? por otra parte pues a mí sí me gustan las múltiples formas de representación yo no lo había hecho y yo pensaba que las matemáticas tenían solo una forma de verse ¿sí? y yo soy bueno haciendo demostraciones y uno hace como que toda esa estructura lo hiciste así pero cuando uno se da cuenta que para los estudiantes genera más impacto otras formas de representación y otros abordajes entonces eso hace que efectivamente nosotros pues sintamos que nuestra clase no es una carga para los estudiantes ¿sí? que suele pasar o sea que usted llega y dice ¡ah! toca con ese mano ¡ah! con esa vieja ¿sí? que uno lo dice así en esos términos a veces despectivos pero también hay que analizar así como dice el trasfondo de esas expresiones ¿qué está pasando para que se haya roto? ¿sí? para que ya no haya cohesión entre lo que se pretende enseñar y pues la postura de los estudiantes el currículo eso sí es verdad es que el currículo a veces ¿qué nos pasa a nosotros? nosotros como matemáticos somos muy buenos ¿sí? enseñando todo lo que nos dicen que tenemos que enseñar y un fiel reflejo de ello son los cuadernos ¿no? entonces usted mira un cuaderno un profesor de matemáticas y hay muchos títulos definiciones ejemplos ejercicios pero eso no garantiza que haya aprendizaje el problema es que no hemos dado discusiones frente a por ejemplo los derechos básicos de aprendizaje ¿quién los propuso? ¿por qué? ¿sí? ¿para qué? ¿cuál es la funcionalidad de ellos? o sea ¿qué relación tiene eso con unas cuestiones que ya ni siquiera trascienden la educación sino que son posturas políticas que se alejan muchas veces de la educación ¿sí? que son pertinentes que a veces uno necesita una guía pero no significa que el salirnos de nos configura como malos maestros o que no estamos haciendo bien lo que debemos hacer que es promover ¿sí? habilidades del pensamiento matemático y pues digamos que sí debemos ser cuidadosos porque una cosa que yo sí soy cuidadoso es que cuando uno genera un ambiente de aprendizaje que ese ambiente de aprendizaje no sea meramente recreativo es decir se acabó la intervención se acabó y ahí ¿y qué se acuerdan? nada pero sí se acuerdan de lo que hicieron de lo divertido de lo que jugaron entonces es importante también un momento de institucionalización del saber ¿sí? donde nosotros planteamos cómo ese saber que entre todos estamos construyendo va a llegar a unos acuerdos por lo menos de clase ¿sí? si estamos viendo el teorema de Pitágoras entonces no sé si vamos a irnos por el lado de la figura entonces formamos entonces con un cuadrado formado ¿sí? con los lados de los catetos formamos o si nos vamos a ir por lo numérico entonces vamos a a trabajar desde lo numérico pero lo importante es que siempre tengamos como unos acuerdos y eso requiere también pues una cosa que se hace en inclusión que se llama el refuerzo ¿sí? y es que a toda hora estamos recordando una y otra vez una y otra vez lo que estamos haciendo aunque parezca redundante siempre toca por ejemplo yo cuando hice teorema de Pitágoras yo solo vi teorema de Pitágoras en un periodo ¿sí? no vi más pero pude lograr que los estudiantes supieran la diferencia entre un ángulo y un lado ¿sí? la diferencia entre una unidad de medida de lineal a una de área ¿sí? todas esas cosas van llegando solamente con esa situación en particular y para no molestarlos más pues eso es toda mi intervención ese es el proceso que yo he hecho y les agradezco muchísimo por el espacio aplausos